¿Qué es la cultura y la cultura? Y es, desconfío de la idea de desarrollo, pero aclaro que la ignoro por completo, es decir, que mi desconfianza es más bien fruto del prejuicio que de la razón, por eso dije no debería decirlo, pero también desconfío de la palabra cultura, pero me parece que es más inevitable que la palabra desarrollo y que por eso nos plantea desafíos más interesantes. Cultura es infinidad de cosas posibles. En una obra clásica del año 1952, Cruebel y Lujón establecieron, catalogaron, repertoriaron 164 definiciones de cultura, agrupadas en siete categorías que eran históricas, descriptivas, psicológicas, normativas y la última categoría era imprecisas, ya no sabían cómo más catalogar la cantidad de definiciones de cultura que encontraron. Esto fue en el 52, imaginen, con la proliferación de estudios académicos que ha habido desde entonces, es posible que hoy haya unas 15 o 16 mil definiciones de cultura. Lo interesante de aquel libro es que de todas las definiciones, solo 4 o 5 no eran de sociólogos, antropólogos, etc., sino que había una de un químico, una de, tengo notado por aquí, pero no voy a ver, pero había 5 definiciones que eran de científicos duros y una de un biólogo. Hoy en día, sin embargo, es posiblemente la biología la que haga, la que produzca las definiciones de cultura más interesantes. Ya alguien dijo que el siglo XIX había sido el siglo de la química, el siglo XX el de la física y el XXI el de la biología. Y la biología contemporánea utiliza el término cultura, voy a leer una definición, dice, Los biólogos utilizan el término cultura cuando se produce un aprendizaje social tal que distintas poblaciones de una misma especie desarrollan maneras también distintas de hacer las cosas. Yo creo que esta definición es muy importante porque en ella están las tres características que más me importa a mí destacar para mi intervención de ahora. Esto quiere decir que la cultura no es un rasgo identitario, no es, como decía Luis Alberto, inmodificable. No puede ser entendida en términos de carácter nacional, en términos de destino, en términos ni de condena ni de promesa. La cultura son modos de hacer. La cultura en este sentido explica no sólo el comportamiento humano, explica el comportamiento de todas las especies animales. Y es bueno cuando entendemos que nuestros comportamientos tienen que ver con la naturaleza y tienen que ver con la cultura. Que somos parte de algo que no debemos estar tan soberbios al pensar que hacemos las cosas con tanta autonomía. Cuando las gaviotas hacen un rito de apareamiento, ese rito es diferente según el tipo de gaviota de que se trate. El objeto es el mismo, encontrar una pareja reproductora, la especie es la misma, son gaviotas, y sin embargo el rito es totalmente diferente. Como es diferente entre grupos humanos la construcción del espacio-habitación, que tiene los mismos objetivos para todos los grupos humanos. protección de predadores, cuidado y crianza de las crías, apareamiento, reserva de recursos, pero es distinto el iglú o la cabaña tropical. Son formas distintas de hacer lo mismo. Entonces, me parece que esto nos pone en un terreno que es productivo en el sentido en el que Luis Alberto decía podemos hacer algo con esto, si nuestra cultura es el modo particular en que hacemos cosas, nuestra cultura política, nuestra cultura económica, nuestra cultura respecto de la norma, es el modo en el que nosotros lo hacemos, no es algo inherente a este subgrupo de la especie humana que se llama los argentinos. Yo diría más, los argentinos existimos, en alguna medida me van a discutir, pero en alguna medida existimos, en tanto hacemos muchas cosas de un modo que es propio nuestro, y no es que como somos argentinos las hacemos así, invierto la relación. El proceso cultural es muy complejo, no voy a extenderme demasiado porque no hay mucho tiempo y porque es aburrido y porque además soy bastante ignorante, pero del modo de hacer se pasa a la creencia y de la creencia se pasa a la naturalización. Un esquimal posiblemente piense que en ausencia de información que pueda contrastar respecto de sus propias prácticas, la idea de construir una casa es hacerla con hielo circularmente. Del mismo modo en que un habitante de los trópicos, en ausencia de información para comparar, va a pensar que es natural hacer la casa tal como él la hace. Es decir, convertimos la cultura, nosotros convertimos la cultura, es decir, maneras particulares que son resultado de procesos adaptativos, esas maneras particulares que son resultado de procesos adaptativos, las convertimos en naturaleza y creemos que son los únicos modos posibles. Hay, en mi opinión, tres formas en las cuales los grupos humanos pueden poner en crisis sus maneras de hacer las cosas. Y esas tres formas son las artes, la ciencia y la política. Son las tres prácticas reflexivas que permiten a las sociedades mirarse desde afuera y entender que un paisaje de Normandía se puede ver a través de los ojos de un pintor impresionista y vemos algo distinto de lo que veíamos. O vemos una realidad barroca a través de la arquitectura, o cambiamos nuestro modo de ver, vamos agregando formas, imaginaciones, imágenes, sonidos, a nuestro modo de percibir a través de las artes. La ciencia desarrolló una metodología para hacer eso, ha producido un conjunto de técnicas para poner en crisis lo que se supone que son modos naturales en que las cosas ocurren. Pone en crisis la idea de que el Sol gira en torno a la Tierra. Pone en crisis la idea de que la Tierra es plana. Pone en crisis la física newtoniana y la reemplaza por la física relativista. Tiene una serie de tecnologías para poner en duda cada una de las creencias que son resultado de construcciones culturales adaptadas. Pero para las prácticas sociales, la única herramienta reflexiva con la que contamos es la política. Es la política la que permite, hay muchas interpretaciones, algunos dirán que de un modo agónico o agonista, otros, y yo prefiero contarme entre estos, a través de la deliberación del espacio público, de los intercambios, de las confrontaciones razonadas de argumentos, de la exhibición de intereses contrapuestos, es la política la que permite entender que el monarca no es la única forma de autoridad y que de pronto el pueblo puede sustituirlo. Todo esto nos lleva, me lleva, a hacer alguna pregunta acerca de la cultura de los argentinos, que quizás sea finalmente el tema que nos preocupa hoy. El tema que nos preocupa hoy en el sentido de la respuesta imprecisa a la pregunta más angustiada que justa, que es ¿qué nos pasa? Y como decía Luis Herrón también, la solución final, bueno, la conclusión de las palabras, un poco feliz, la solución de toda disputa que se resuelve con, bueno, es la cultura, es un problema, es nuestra cultura, somos así. Y yo en ese sentido voy, digo, hay muchas formas de pensar qué es la cultura de los argentinos y por qué funciona de este modo. Pero hay algo que me parece que es, yo quiero señalar dos cuestiones muy brevemente, algo que me parece que es un sentimiento bastante compartido y que fue Carlos Nino quien lo puso en palabras, un sentimiento bastante compartido es, hacemos las cosas de un modo en el que finalmente todos resultamos perjudicados. Y no es un juego de palabras, Carlos Nino, Un país al margen de la ley, un país al margen de la ley, en un país al margen de la ley, define tres tipos de anomia. Uno, la que él considera que es una desviación individual en beneficio de los propios intereses, que consiste en dejar de observar la ley, y anoten esto, dado el probable comportamiento de los otros. Anótenlo porque me importa para lo que voy a decir después. Como yo sé que el tipo que viene por la transversal va a cruzar la calle aunque no tenga paso, y va a obstruirme el paso, cuando yo tenga paso, yo me apuro y lo obstruyo a él. Lo que conseguimos es un terrible embotellamiento galáctico en el que nadie pasa. No, eso no, este es el último ejemplo. El segundo es el conflicto social. Cuando un grupo social pone en crisis la legitimidad de quien dicta la norma. Esto provoca revoluciones, revueltas, o fenómenos como el de 2001, con la clase media rompiendo las cuartas de los bancos, porque sentía que le habían expropiado ahorros. Lo importante del señalamiento de Nino sobre Argentina es lo que él llamará no miaboba. Es decir, el modo de funcionamiento en el que todos hacen cosas inadecuadas y el resultado es el peor para el conjunto. Este es el ejemplo del tránsito, y él da un ejemplo de tránsito que no era el que yo daba. Todos creo que podríamos básicamente coincidir que Argentina, en términos de conducta agregada, y digo de conducta agregada porque Argentina está llena de gente que actúa correctamente en todos los aspectos de sus vidas, pero en términos de conducta agregada, deja ver dos fenómenos fundamentales que son el de la ilegalidad en beneficio propio, señor López, los señores López, o la norma aboba. De aquí uno podría decir así somos y poner una condena de fracaso a nuestro destino común, pero podría, retomando la definición que yo elegí de cultura, pensar que son modos de hacer y que son modos de hacer adaptativos. En este sentido, uno debe decir funcionan, a pesar de todo funcionan, funcionan mal, funcionan subóptimamente, pero funcionan. Ahora, ¿por qué actuamos así? ¿y cómo podríamos dejar de actuar así? Un gran cientista político que se llama Robert Axelrod, que trabajó con un biólogo fallecido en el año 2000 que se llamaba William Hamilton. Hamilton fue posiblemente el biólogo evolutivo más importante de Darwin, a tal punto que sus exequias se hicieron en la misma capilla en la que se hicieron las exequias de Darwin y por primera vez desde la muerte de Darwin se cantó el himno compuesto en honor de Darwin. Ellos trabajaron mucho a partir de algunos problemas de teoría de juegos en modelos de comportamiento y formularon algunos de los modelos de comportamiento colectivo que los biólogos usaron mucho, pero en las ciencias sociales han tenido cada vez más impacto. Y Axelrod hizo una experiencia muy interesante que consistió, bueno, ustedes saben, el dilema del prisionero, el dilema clásico del prisionero, dos personas detenidas, acusadas de traición a la patria, aisladas una de la otra y a cada una se le propone algo. Si denuncia al otro y no es denunciado, sale libre y el otro es condenado a muerte. Si denuncia y lo denuncian, tienen una pena reducida. Si no denuncia y es denunciado, él es condenado a muerte y el otro sale libre. Esto plantea un problema de acción basado en la falta de información. Yo no puedo saber qué es lo mejor que puedo hacer porque lo mejor que puedo hacer depende de lo que haga el otro. Y como no sé lo que hace el otro, no puedo tomar una buena decisión para mí. Axelrod hizo esto con un gran número de personas y en jugadas repetidas. Es decir, que cada uno de los jugadores supo qué era lo que habían hecho los otros después de cada movida. y el resultado del experimento repetido una y otra vez y otra vez es siempre el mismo y es muy muy importante y es que se paga con la misma moneda. Si yo recibo moneda buena devuelvo moneda buena y si recibo moneda mala devuelvo moneda mala. Es decir, si me denuncian denuncio, si me estafan estapo, si me tapan en el tránsito, tapo en el tránsito y esto explica una parte muy importante de las conductas colectivas. Hablamos de cultura, hablamos de desarrollo, hablamos de incentivos y hablamos de problemas de acción colectiva en un país que permanentemente hace las cosas de un modo que es contrario al interés común. El problema es que desde hace tantos años que recibimos moneda mala que todos estamos pagando con moneda mala cualquier intercambio futuro. Entonces, el problema es cómo cambiar el signo del juego para que todos los actores individuales y colectivos empiecen a pagar con moneda de buena calidad. Bueno, cada vez que se abre un nuevo ciclo de gobierno tiene la esperanza de que el grupo dirigente provisto de un capital simbólico y eventualmente económico también adicional proporcionado por las urnas resista los malos pagos de los otros jugadores una y otra vez y otra vez hasta invertir. lo cierto es que hasta hoy en los últimos 40 años eso no ocurre y creo que uno de los ejemplos más claros es el de Alfonsín. Alfonsín fue sistemáticamente un buen pagador y sistemáticamente le devolvieron moneda de mala calidad. su capital se agotó se agotó eso produjo la esperinflación eso etc. Pero yo hasta aquí digo planteo lo que yo creo que es la lógica del funcionamiento de la cultura y de qué modo puede impactar en los modos de acción colectiva que permitirán tener un desarrollo más satisfactorio para todos. Gracias. Gracias.